Lamentablemente, teniendo en cuenta la situación que ya veíamos desde el mes de enero hasta mayo, donde habían cerrado 5.000 comercios, bueno, se profundiza la caída de las ventas junto con la imposibilidad de pagar tarifas que se incrementaron en forma exponencial y al mismo tiempo alquileres que se han incrementado, imposible de ser renovado contrato por muchas pequeñas y medianas empresas en general, y ya pasados 6 meses, estamos terminando el mes de junio, de los 5.000 comercios que cerraron en los primeros 5 meses nos encontramos en el mes de junio con 20.000, lo cual tiene que ver con que se precipitaron las mismas condiciones que existían en los primeros 5 meses y quienes esperaron hasta el mes de junio poder revertir esta situación, lamentablemente, no pudieron revertirla porque se ratificó los aumentos de tarifas en general, que es lo que más impacta, pero en el simultáneo lo que ocurre es que cae la demanda entre un 30 y 40%, caen las ventas, y en esa misma situación se encuentran casi 1.000 pequeñas industrias, pequeñas y medianas que suponen el personal, y bueno, entonces menos gente que trabaja, menor capacidad de consumo, esto es un cóctel realmente que impacta fuertemente en la demanda general, y esto hace que esta caída de la actividad genere un número preocupante de cierre de pequeños y medianos comercios en todo el país.